Precios Cuidados ¿Mintió Massa? El líder del Frente Renovador dijo haber ido a controlar precios y sus medios afines le dieron cobertura. Tweets de Sergio Massa Salimos a recorrer almacenes y a charlar con la gente. La verdad sobre los precios está en los barrios y los precios están disparados. Para la gente no existen los precios cuidados, existen los ciudadanos descuidados frente a la inflación que avanza día a día. Acá vemos a Massa en un almacén. Le contamos al candidato que los almacenes no están dentro del acuerdo de precios. Diario Clarín de ayer. Massa advirtió que la inflación sigue sin control y que los precios cuidados no funcionan. Acá también levantaron la misma foto de Massa en un almacén. Recorrida de Sergio Massa, el hombre del Frente Renovador, nos estamos refiriendo al diputado del Frente Renovador, recorrida por los comercios. Estamos haciendo una recorrida en varios comercios, un poco con la idea de controlar lo que nosotros entendemos que son los precios y encontrándonos con la realidad de que los precios cuidados, los precios controlados no existen. Los relevamientos que 678 hace todos los días desde que se inició el acuerdo desmienten a la hora opositor. Tomando las 27 sucursales elegidas al azar que relevamos durante todo el mes de enero y febrero, hasta el momento se da un promedio de cumplimiento de alrededor del 70% en los precios cuidados. Llamamos a voceros del equipo de Massa, pero estaban de vacaciones. Hola. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Sí, ¿qué tal? ¿Te habla Matías de la producción de 678? Ah, sí, ¿qué puedo ayudar? Sí, queríamos hacerte una consulta debido a las declaraciones de Sergio Massa, que dijo en su Twitter, el cuidado de precios no funciona. Queríamos saber en base a qué había dicho estas declaraciones, si había alguna investigación. Te cuento, yo estoy afuera ahora, me tomé unos días de vacaciones, así que estaba medio perdido. ¿Y con quién podríamos hablar? Y, mire, ¿por qué no lo llamás a Santiago? Bueno, bueno, muchas gracias. El vocero de Massa nos dice que llamemos a Santiago, otro integrante de su equipo de prensa. Lo llamamos en reiteradas oportunidades, pero nunca nos atendió. Un tiempo después nos mandó un mensaje de texto diciendo que él también estaba de vacaciones, que llamemos a Georgina, y nos pasó su teléfono. La llamamos, pero nos dio apagado. La semana que viene, cuando vuelvan de vacaciones, volveremos a llamarlos. También intentamos comunicarnos con varios integrantes de su equipo económico para preguntarles de dónde había sacado Massa, que el acuerdo de precios no se cumple en ningún lado. Pero no nos atendió ninguno, che. Y ahora sí, vayamos al relevamiento diario en zona oeste del conurbano. Esta vez fuimos al coto de Ramos Mejía en Avenida Rivadavia al 13.810 y al disco de Avenida Rivadavia al 14.452, también en Ramos Mejía. Recordemos que tanto los productos como las sucursales de supermercados son elegidos al azar mediante un sorteo. Estos son los productos que relevamos. Postre niño dulce de leche Jimmy 5.30 Limpiador desengrasante repuesto Doipac Mr. Músculo 500 ml 4.39 Pasta dental Odol 90 gramos 4.85 Aceite mezcla cada día 900 centímetros cúbicos 7.60 Dulce de leche clásico La Serenísima 12.10 Lechuga criolla por kilo 11 pesos Preservativo super fino 6 unidades Prime 27.45 Tapa para empanadas criolla La Saldeña 20 unidades 15.10 Papel higiénico Higienol 4 rollos 12.74 Pasta dental Colinos 90 gramos 6.55 Pan rallado preferido 10.90 Cebolla blanca por kilo 6.75 Nos vinimos al Coto de Avenida Rivadavia al 13.810 en Ramos Mejía. Comenzamos. Postre Jimmy dulce de leche está a precio cuidado Limpiador desengrasante Mr. Músculo no de medio litro No, no está en góndola Pasta dental Odol 90 gramos está a precio cuidado Aceite mezcla botella cada día 7.60 y sí, está a precio cuidado Dulce de leche La Serenísima está a precio cuidado Lechuga criolla, mmm, no, no, no está en góndola Preservativos prime, mmm, una caja está a precio cuidado Tapa para empanadas criolla La Saldeña de 20 unidades, mmm, no, no tiene precio Vamos a comprarlo Este es el ticket y sí, está a precio cuidado Papel higiénico 4 rollos de 50 metros, sí, está a precio cuidado Pasta dental Colinos 90 gramos 6.55, está a precio cuidado Pan rallado preferido está a precio cuidado pero no hay producto Cebolla blanca de 1 kilo tiene que estar 6.75 y está a precio acordado Bueno, 5 centavos más barata Estamos en el disco de Avenida Rivadavia 14.452 en Ramos Mejía Arranquemos Postre Jimmy de 120 gramos, sí, 5.30 está a precio cuidado Limpiador desengrasante Mr. Músculo medio litro, no, mmm, no, no está en góndola Pasta dental Odol, está a precio cuidado Aceite mezcla cada día de 900, mmm, no, no, no está en góndola Dulce de leche, clásico, la serenísima, está a precio cuidado Lechuga criolla, no, 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 ahí tiene que estar 11 pesos, no, no hay Preservativos prime, una caja, acá, está a precio cuidado Tapa para empanadas La Salteña, está a precio cuidado Papel higiénico, mmm, sí, 50 metros, a precio cuidado Pasta dental Colinos, mmm, sí, está a precio cuidado Pan rallado común preferido, está a precio cuidado Cebolla blanca por kilo, 6.75, también, está a precio cuidado Estas son las conclusiones para el consumidor En el Coto de Ramos Mejía en Avenida Rivadavia al 13.810 Hay 9 de 12 productos, es decir, un 75% de cumplimiento En el caso de 3 productos, limpiador Mr. Músculo, lechuga criolla y pan rallado preferido No estaban en góndola y tampoco había cartel que indique el motivo del faltante En disco de Ramos Mejía en Avenida Rivadavia al 14.452 También hay 9 de 12 productos, es decir, 75% de precios acordados Los productos que no están son Mr. Músculo, lechuga criolla y aceite cada día Aquí tampoco había un cartel que explique el motivo de la falta En ambos supermercados continuamos relevando la yerba Amanda y el azúcar Dominó El azúcar lo encontramos en los dos supermercados, aunque en el disco solo había un producto en góndola Y estaba un poquito escondido La yerba Amanda no estaba en ninguna de las dos sucursales Y no había cartel que indique el motivo del faltante Esta es la tabla de posiciones del mes de febrero hasta el momento Primera ubicación la comparten el Jumbo de San Fernando en Avenida Libertador al 226 Disco de San Isidro y Carrefour de Martínez con 83,3% de cumplimiento Segundo, comparten este puesto Coto de Ramos Mejía, Avenida Rivadavia 13.810 Y Disco de Ramos Mejía, Avenida Rivadavia 14.452 Con un 75% de precios acordados Tercer ubicación para Carrefour de Moreno Gaona y Graham Bell con un 66,66% de precios acordados Cuarto lugar, Plaza Bea de Urlingam, Vergara 3.275 Con un 63,63% de precios acordados Quinta ubicación, Coto de San Isidro, Lasalle 653 Con un 50% de cumplimiento Sexto, comparten este puesto El Coto de Bellavista en O'Higgins al 1.280 Y el Disco de Castelar en áreas 3.247 Con un 45,45% de precios acordados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!